Bienvenidos al noticiario BDS Muy buenas superhéroes, ya estamos aquí en un nuevo directo de noticiario BDS programa 36 y pues del 21 de junio ya estamos en plena época veraniega el calor ya está apretando pues en buena parte ya de el mundo y bueno pues aquí entre pues diría gotas de sudor y gotas de sudor pues hemos tenido una semana bastante movidita de noticias con muchos rumores que han sonado de pues de marvel y tenemos también varios titulares interesantes del universo de DC así que va a ser un programa yo creo que bastante movidito vamos a tener que con el ritmo yo creo que algo rápido pero pero bueno va a ser va a ser y bueno pues vamos a ir al lío porque como comentaba es una semana bastante ajetreada de cosas y entre esa gran cantidad de rumores que ha sonado esta semana sobre lo que podría ser de marvel pues voy a comenzar con uno de los temas que de hecho ha saltado esta madrugada y que os muestro yo esta mañana al blog y es ese rumor que dice que marvel estudios estaría trabajando en la posibilidad de llevar al personaje de lucía bombardas al UCM la gracia de este personaje es su importante vínculo con la veria que como conocemos todos es una localización muy importante para lo que es el doctor doom el doctor muerte como también lo se lo conoce no pues en españa víctor bom muerte y que es el villano clásico de los cuatro fantásticos y cuya aparición en el UCM yo creo que esperamos muchos y de hecho también ha habido muchísimos rumores sobre cómo se podría hacer su introducción y hasta diciéndose que podría ser la gran némesis que podría llegar al UCM en los próximos pues años o por lo menos en los próximos proyectos este rumor no concreta nada no dice si es va a ser para una serie o si va a ser para una película únicamente que se está trabajando en la presentación de pues de lucía en el UCM este personaje tiene cierto recorrido en los cómics tiene bastante bastante historia dentro de que no es un personaje de primera línea pero tiene su recorrido y la parte pues más interesantona es que fue una dirigente fue la creo que el cargo que fue que le llamaban era primera ministra de la veria cuando pues quitan a víctor bom muerte de pues de la veria no que lo quitan allí del poder y los eeuu pues intenta trabajar en reformar lo que es la veria colocan a lucía como pues la dirigente la nueva dirigente al cargo para hacerla pues una transición democracia o democrática pero perdón una transición democrática y bueno parecía que todo iba bien pero realmente lo que estaba haciendo lucía era trapichear y realmente pues financiar a terroristas usando al personaje de tinkerer que ahora mismo no me acuerdo como se llamaba en españa de tinkerer de tinkerer bueno no no sé ahora mismo y que es un personaje que vimos además en spiderman homecoming esto lo que estoy contando es de los cómics no es de del cine pero bueno tiene su intringulis sobre todo está todo el mundo un poco un poco pues dividido porque por un lado se ve que éste podría ser una forma perfecta de introducir a víctor bom muerte y por otro lado de quien está viendo esto como la posibilidad de que se haga una versión femenina de doctor doom porque como sabemos marvel estudios a veces le entra un poco así la la neura y deciden huir de personajes que ya se han presentado en el cine previamente y digamos que le dan como un una vuelta de tuerca importante con tal de no repetir ideas y a lo mejor en ese no repetir ideas pues a lo mejor en vez de colocar visto en bom muerte como doctor doom pues colocan a lucia como doctor doom lo cual sería un giro que para mi gusto no sería nada acertado como ves tú este rumor diego un bastante amplio sé que son rumores yo a este personaje pues lo conocí por básicamente la trama que tú escribes del cómic secret world secret war sin la s de brian michael bendis y gabriel de loto es muy buen cómic sabes en este que en este cómic tenemos también la introducción de daisy johnson a los cómics de marvel que aparecen agentes de shield bueno este personaje yo la veo más como ser el primer el primer peón o la primera general de victor victor bondú si llegas a aparecer y de ahí pues ir desarrollando el arco hasta tener un arco argumental hasta tener a victor bondú respecto a pues fusionar los personajes no pues yo también pensaría que es bastante desafortunado fusionar un personaje con otro más si es algo del calibre de victor bondú aunque sea para no repetir lo que hemos visto en el cine bueno siendo honestos creo que hemos tenido a victor bondú en películas por lo menos tres veces las películas de fogos de los cuatro fantásticos en ninguna es excelso por así decirlo quizás las películas del 2005 de que se llamaba team story bueno del caso original si lo recuerdas y si con chris evans y jessica alba ajá él lo interpretaba pues julian mac mahon él estaba adaptado medianamente así tenía sus cosas de la peria eso se ve mejor en los cuatro fantásticos silver surfer pero pues aún le faltaba le faltaba mucho para completar su cara su adaptación en caracterización si estaba 23 pero pues acá acá no sé lucía pues sí sí la verdad ya está como se ha convertido en su compinche en su compañeras que pues lo ayuda pues a llevar a cabo sus maquinaciones y de hecho este personaje recuerdo yo que también aparece en dos caricaturas en dos animaciones una de los cuatro fantásticos que duró poco en su tiempo era del 2006 2007 y en avengers earth mighty heroes también es un personaje no era muy interés no diré que muy interesante pero si tiene su función ya tiene su cabida y pues si es la él es el primero es el entremez entre doctor doom pues qué bueno que pues se vayan sembrando las semillas de la peria dentro del UCM si yo creo que sería una forma perfecta de ir introduciendo la peria que es la gran duda tienen ya lo hemos comentado algunas veces aunque hay cierta preocupación de cómo se podrían introducir los mutantes y todo este tipo de cosas no todas estas propiedades que se han regresado de fox lo hemos comentado alguna otra vez hay muchísimo potencial marvel puede hacer realmente lo que quiera y esta podría ser una forma de pues colocar a este personaje en cualquier serie de disney plus con una forma muy secundaria con un papel bastante menor no tiene ni por qué tener la importancia que tengan los cómics algo muy muy light y que sería pues una forma de ir introduciendo poco a poco al público hacia esa nación y introduciendo ideas que realmente podría ser una forma perfecta yo lo veo más como algo positivo que como algo negativo ahora mismo bueno creo que aún aún vamos a si cuando lleguen los cuatro fantásticos del cine creo que no veríamos directamente a dom como su primer antagonista creo que lo reservarían hasta seguir avanzando su historia y ver qué rol tiene que rol porque en cuál rol podríamos ponerlo pues a futuro es que la verdad si tiene mucho para hacerlo y en el caso de lucías pues yo ahí la la veo ella como un evonimo de tanos como como uno de los hijos de tan si recuérdense evonimo y el gris o sea yo la veo en un rol así siendo pues el ciervo principal de doom en este caso claro claro lo podrían aprovechar así como como ciervo como tú dices la presenta así el día de mañana pues la ya dices que pues está sirve a otra persona no sería una forma perfecta bueno y seguimos de rumores porque nos vamos a ir a otro personaje que se dice podría tener su debut en uno de los futuros proyectos de luceme nuevamente sin sin saber si sería serie o película estamos muy perdón estamos hablando de the fire star estrella de fuego un personaje que es bastante curioso porque éste fue un personaje que de hecho debutó en el universo marvel por una serie animada por la mítica serie de spider-man and his amazing friends de pues del principio de la década de los 80 que aparecía ahí junto a el hombre de hielo una serie un poco poco rara esa mezcla de personajes pero bueno está interesantona y a partir de ahí el personaje ya dio el salto a las viñetas no y se le dio ya pues su su pequeño arco y bueno lo que se dice es que bueno realmente estamos como con el personaje anterior no no se concreta en dónde podría aparecer pero aquí la parte importante es que ella es una mutante es un personaje que hace que ha sido miembro de los x men pero también ha sido miembro de los nuevos vengadores por tanto se empieza a comentar que se podría ser un personaje también muy interesante para quizás verlo en la pequeña pantalla e incluso que éste sea el primer mutante que lleguemos a ver en el UCM aunque realmente hay un personaje que se supone que es también un mutante y que teóricamente vamos a ver en la siguiente película de de marvel estudios que sería el personaje de a ver si me acuerdo el nombre ya se me ha ido era para un doble de acción que si no me equivoco el nombre era olivier riches que se supone que puede ser que interprete a ursa mayor que ursa mayor es un mutante y de aparecer pues sería el primer mutante que veríamos en el UCM pero realmente yo creo que de aparecer usa mayor que ya digo es un rumor es una especulación que no se ha confirmado pues yo creo que incluso no haría en referencia alguno a que es un mutante directamente lo veríamos ahí como con ese poder y poco más vale entonces volviendo a la noticia después de este momento así de paréntesis total pues pues bueno estaremos ante un personaje que quizás podría ser sino el primero de los primeros mutantes que veríamos en en el UCM y quieras que no pues hay gente también que está interesada sobre todo por esa afiliación con con spider-man en los en el formato animado que ya hace que algunos pues hasta piense que podría aparecer en una spider-man 3 también es cierto que que claro como es pelirroja hay quien está pensando en quizás en la actriz erin kelly man que recordemos se rumoreó que podría aparecer en the falcon and the will the soldier la segunda serie de marvel estudios para disney plus entonces pues ya hay también quien está anhelando que podría ser un personaje que podría aparecer en esta serie por su afiliación a los nuevos vengadores bueno como sabéis ya por todo el mundo de la especulación se abre muchísimo bueno la verdad es que este personaje es bastante más secundario yo creo que tiene menos trasfondo evidentemente tendrá sus sus fans pero yo creo que no es una una aparición digamos tan impactante no no sé cómo tú lo ves diego bueno a mí sí me tocó en su tiempo verlo a traer man y sus sorprendentes en un principio pues yo me confundía cuando era más niño pensaba que era como si ella fuera mary jane por pues su parecido como la dibujan o sea si realmente he dicho acá tengo una imagen en donde está peleando con mary jane discutiendo con peter en fondo es gracioso y bueno pues sí sé que es una mutante sí pero técnicamente ahí hay en una vez puedo creo que puedo hacer una conexión una conexión a un personaje que ya habíamos visto en las películas de spider-man en el universo última lee salen el personaje lee salen o lee salen se convierte en fire star y pues que tal y como su contraparte de la que también aparece en el universo regular y en la serie y la serie animada pues es una mutante y de hecho en los cómics última y tengo entendido que es lee salen su padre es el blog algo que para homecoming tomaron con el personaje de o sea que bueno ahí ya ahí ya tenemos como las bases para ese personaje pero claro pues sería 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 pues tirar de la actriz que ya pues se tiene que es en ese caso laura harrier pero pues si este este personaje pues no sé qué tanta relevancia tiene en los cómics porque pues yo nomás lo he visto en algunos paneles algunos como este rex cuando son recuerdos de spider-man que él está acordándose de su pasado así pero no creo que pues si tiene sus dos tres cosas dentro de la historia de los cómics pero pues principalmente surgió gracias a la gracias a esta serie animada sí totalmente que fue a partir de ahí donde ganó importancia la verdad que eso no no lo sabía lo del universo último que comentaba que has comentado no tenía ni idea no no sé quizás podría ser una forma lo que pasa que es cierto que sería recuperar esa actriz y no no lo termino yo eso de beber yo creo que estaría en poder para algo completamente nuevo y diferente y bueno creo que se ha incorporado que ahora mismo error no se necesita ya por ahí y en que estoy un saludo chicos saludo a los escuchan bueno el rol hemos comentado ya el tema de pues del rumor de lucía bombardas y por otro lado el rumor que estamos comentando ahora justo de the fire star que se supone son dos personajes que vienen sonando para para aparecer en él en el ucm en alguno de los próximos proyectos todavía no no se dice nada si puede ser serio o película no sé si tú quieres añadir algo sobre esto no nada y no soy muy bueno pues si adelante remata si este personaje los como en su versión original se llama angélica jones y básicamente pues la recordamos por saca esta caricatura donde era el concepto en que es para manera universitario y pues tenía compañeros de de casa a a isman a bobby drake de los x-men también y de angélica jones que también en esa historia era una era parte de los x-men no había tenido pasado interacción con los x-men y pues sí creo que ella tiene pues algo de presencia con los x-men dado su dado pues su linaje mutante y por eso pues y por eso pues tiene aquí de hecho en los cómics ultimate también hicieron una especie de homenaje a esta serie sólo que bueno ahí era pues el personaje te digo lee salen pues convertida en ella en fire star y pues y también pues con con spiderman así que bueno habrá que ver cómo evoluciona esto porque bueno son varios rumores los de esta semana totalmente está sonando un montón de cosas yo no sé si incluso demasiadas y bueno dentro de esos rumores seguimos hablando de el nombre de una posible cineasta que podría incorporarse al universo cinematográfico marvel nuevamente no se dice para qué sería pero se señala que la que la directora de brazo podría trabajar en varios proyectos de marvel estudios bueno de brazo ha ganado fama sobre todo en estos últimos meses antes de esto ella pues dirigió algún que otro episodio de la serie marvel jessica jones e incluso también alguno de marvel's iron fist serie de recordemos del universo marvel de netflix pero sobre todo como digo en estos últimos meses ha ganado importancia porque se encargó de dirigir el tercer y el séptimo episodio de la primera temporada de the mandalorian ganando por ahí bastantes puntos positivos de del potencial que tenía pues esta mujer no cuando se la colocaba detrás de las cámaras y de hecho ella es también la encargada de de supervisar lo que sería toda la serie de obi-wan que no vi todavía no está muy claro pero yo no sé si incluso podría llegar a dirigir todos los episodios episodios de la serie de obi-wan que no vi para disney plus si no todos pues por lo menos va a ser como un poco la showrunner que está al frente del proyecto y bueno ahora lo que se dice es que pues podría trabajar en varios proyectos de marvel estudios yo esto si me ha dejado un poco desubicado por un lado el lado positivo de que es una gran directora y por tanto puede ofrecer muchísimo a lo que podría ser el cm pero por otro lado más desubicado un poco y ser esa labor en varios proyectos porque a ver esta mujer está pues ocupada se supone que va a tener que hacer la serie de obi-wan que no vi el año que viene que recordemos se va a empezar a rodar en enero de bueno en enero no a lo largo del 21 y y teóricamente cuando podría trabajar como haber estudio va a ser a partir del 21 creo yo yo no sé este año si si le va a dar tiempo a algo porque el calendario con todo el tema de pues de esta situación en la que estamos ahora mismo no sé yo los rodajes cómo van a ir entonces a mí sí me ha sorprendido un poco que que deborashop vaya a tener tiempo para para incorporarse a algo de marvel studios como como habéis recibido esa noticia bueno habrá que ver en qué proyectos no creo yo que si va a estar en varios y creo que sólo serán limitados a la plataforma disney plus no sé lo que es la lectura que yo le doy porque bueno no creo que esté una película otra película claro que no obviamente una serie en donde debe haber directores pues sí creo que es lo que tiraría pero bueno siempre está siempre está el el la cuestión si pues se va a dar abasto teniendo una la encomienda de obi-wan la cual pues también sigue atrasándose y creo que creo no sé si creo que capta más verdad para 22 me parece no sé si sería una buena candidata teniendo en cuenta eso que lo de la serie si si ya está muy bien retirada con esa serie lo más probable es que como dice digo que la forma para una serie de disney plus para el capítulo de algunas del mcu de disney plus sé a ver cómo con la clave es saber qué proyectos van a ser no que como decía como decía diego que sin saber exactamente dónde podría aterrizar pues es un poco difícil pero si la lógica nos invita a pensar que sería para algún tipo de serie o algo por el estilo y teniendo en cuenta la gran cantidad de proyectos que tiene ahora mismo marvel estudios para para disney plus pues pues sería posible quien sabe incluso a lo mejor si podría ser para una película y a lo mejor para alguna serie no dirigiendo pues una película y después también algún episodio de hecho pues se ha llegado a mirar también a capitana marvel 2 porque de hecho están buscando directora pero bueno realmente es un poco complicado por la agenda a ver cómo cómo evoluciona este rumor y bueno ahora nos vamos a ir directamente ya para si el universo de series marvel porque parece que cada vez está más claro que los rodajes de las series de marvel estudios pues van a retomar el rodaje en cuestión de semanas recordemos que esto ya lo tuvimos comentando la semana pasada es un tema recurrente no cada vez hay más pistas y esta semana pues hemos recibido aún más pistas de que ese rodaje se va a retomar en breve para todas las series por un lado por ejemplo para falcon de wiltersor 10 pues ya se está empezando a negociar con en república checa con la con la la posibilidad de empezar a rodar cuanto antes la actriz que es rinjan que pues recordemos trabaja en la serie de guanda visión y se dice se rumorea que podría ser agatha harnex pues también está apuntando a que muy pronto van a tener que retomar ese rodaje y también la actriz sofía de martino pues publicó una publicación en su instagram donde estaban conversaciones con su con su doble de acción con su especialista diciendo que muy pronto pues va a tener también que empezar a rodar no ya recordemos que trabaja en la serie de lo que no sabemos qué papel va a interpretar la sonado varios nombres entre ellos pues hasta creo recordar que era lady lo que pero bueno no se sabe nada de qué papel podría interpretar y bueno que realmente son más evidencias más indicios de que seguramente para julio se vayan a ir retomando los rodajes esto que pasa pues es una noticia buena porque bueno sabemos que el calendario de estrenos de disney plus sigue sin modificarse se supone que en agosto va a llegar de falcon de wiltersor 10 sin embargo está pendiente de terminar algunos rodajes de hecho se dice que los rodajes que quedan pendientes son escenas de los primeros episodios de la serie lo por lo cual sería complicado poder entrenar la sin esos rodajes bueno tampoco un poco complicado la verdad y todo esto se está basando en rumores de lo que queda pendiente de rodar pero ya digo está ahí un poco a ver si los días se pueden cuadrar para que el calendario no se vea modificado de momento no no podemos comentar mucho más seguimos atentos a ver cómo evoluciona todo y que y que marvel estudios o disney digan algo porque es que seguimos con la misma de siempre es que los estudios no están diciendo absolutamente nada de lo que va a pasar con disney plus yo creo que confían en que van a poder cumplir plazos y están apurando lo máximo para para decir venga vamos a intentarlo y ya pues en el último momento decir oye mira que que no llegamos y retrasamos no sé si si queréis añadir algo más o continuamos con noticias adelante bueno pues hemos hablado de la serie si nos vamos a ir a guanda visión de la que precisamente estábamos hablando porque porque esta semana también ha sonado el rumor de que víctor mancha podría aparecer en la serie de guanda visión es un personaje que tiene su intringulis porque es un personaje que realmente es un es un cíborg que es realmente surge a partir de adn clonado que se juntó con algunos trozos del metal de ultrón entonces era algo pues como ya vemos un villano porque es que de hecho fue creado para acabar con los vengadores sin embargo pues tuvo un pequeño giro y al final se acabó transformando en un héroe y ahí se ha quedado no como como héroe y sabiendo siempre que era una especie como de agente durmiente que en cualquier momento podría cambiar de bando y ser un villano además la nota importante es que este personaje ha aparecido en la etapa de los cómics de visión de tom king que son también unos cómics que sirven de base para para la serie de guanda visión que por lo menos han tomado de inspiración y ahí de hecho es en esos cómics si no me equivoco es donde este personaje mata al hijo de visión y lo que provoca y pues también su su giro de argumental bueno no no parece difícil no parece probable que esto vaya a ocurrir como tal en la serie pero si que está levantando también cierta cierta emoción no de por ver que podría ofrecer este personaje yo la verdad que de un poco complicado que este personaje si aparece en la serie vaya a tener una trama pues muy profunda pero si quien sabe si quizás se le podría pues introducir y colocarlo como un potencial villano futuro de ese supuesto proyecto que vamos a tener sobre los jóvenes vengadores no que es la por lo que parece cada vez más claro que va a ser el futuro de del ucm en los próximos años yo la verdad que este personaje no conozco nada yo de los jóvenes vengadores he leído cuatro cosas cuatro cosas mal contadas y la verdad que no sé este personaje si podría tener algún otro giro interesando no sé si vosotros sabéis algo más al respecto bueno en este personaje ha convivido con los rollaways puede ser y ya terminó en hulu o también hace poco no nos no olvide el final pero si sabe si llegó a tener algún cameo estéreco si o si realmente o si realmente pues se le hace menciones que él también ha estado con los rollaways en alguna forma si de hecho se estuvo comentando que que iba a aparecer la primera temporada hasta hay quien dice que llegó a haber un actor para interpretarlo pero al final lo que pasó creo que únicamente apareció el apellido de este personaje en en el episodio final de de la serie que como ya has dicho pues ya ha terminado pues en ese último episodio parece ser que se mostró el apellido de este personaje y ahí se quedó la cosa bueno o si esto es una manera de pues traer a ultrón de vuelta pues me gustaría al menos traer algo de ultrón que pues tras su aparición se dejó de lado pues se dejó bastante de lado lo que puede dar el personaje yo sé que el personaje no es del agrado del público en general por lo que pasó por su caracterización que tuvo por algunas defectos que tuvo en hecho fultron pero en sí pues su función si tuvo impacto porque bueno directamente fue el que creó a visión dentro del UCM como casi casi como en los cómics pero bueno también fue un gran fue un buen antagonista para los vengadores pese a lo que se le pueda se le pueda discutir o sea que realmente estaría bueno ver remanentes de qué pasó de él porque bueno ese personaje siempre ha evolucionado alguna forma se ha sobrevivido pero hasta el momento no hemos tenido nada de él de hecho lo que están comentando ahora mismo en el chat ranbella no que si marvel podría resucitar ultrón y la verdad que esto se podría ser una forma a lo mejor no es de resucitar pero sí continuar la estela de ultrón no sé tu error si quieres añadir algo interrumpido no 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 es que este cosa no lo conozco mucho si es importante a mi el tron como viano me gustó creo que la característica de james father la voz de él al personaje me gustó cantidad ya más allá de algún remanente sí puede ser no me gustaría que volviera de vuelta porque creo que sacarlo de nuevo no yo esto sería animadas que lo vuelven y lo salen y no creo que al final termina de alcanzar pero bueno un remanente si pudiera ser interesante y bueno pues continuamos con más rumores más noticias que han sonado esta semana y nos vamos a ir a pues a un otro personaje que podría aparecer en una futura serie de marvel de disney plus en concreto se estaba hablando del personaje de eco hecho como lo queráis decir yo diría eco y que pues es un personaje que tiene también su labor importante en marvel estudios porque porque este personaje fue quien quien fue running en los cómics y es en la identidad que recordemos ojo de halcón llega a tener los cómics y que también debemos asumir aunque no con mucha profundidad en algunas pequeñas escenas de vengadores en game todo esto de señalar este personaje realmente sale a partir de pues de una convocatoria de casting en que se busca a una mujer sorda nativa americana que tenga unos 18 años aproximadamente y que sea pues alguien y digo ya pues literalmente independiente atlética y brillante teóricamente para interpretar un personaje de 20 años por eso de buscar a una actriz de unos 18 aproximadamente además se apunta a que el rodaje podría comenzar en otoño por eso se está mirando un poco a la posibilidad de que pueda ser la serie de hawk hay por aquello de lo que ya he dicho de de running y también por colocarla como una pues antítesis de lo que podría ser el personaje de kate bicho es decir colocar pues a otra chica joven que sea un rival a nivel físico para el personaje y por tanto con quien se pueda llegar a enfrentar esa próxima ojo de halcón que vamos a tener en el ucm la llama también la atención como nota importante de este personaje decir que tiene la habilidad de imitar cualquier movimiento una vez que lo vea aproximadamente ese su poder un poco recordando también a la capacidad que tiene supervisor villano que vamos a ver de hecho la película de viuda negra a partir de de este noviembre también es importante que este personaje ha tenido sus vínculos con dar débil en los cómics porque es que de hecho pertenece al universo de dar débil su debut se produjo se produjo en esas páginas y esto pues también resucita un poco el tema de qué pasa con los derechos de dar débil se supone que hasta noviembre no se puede hacer nada con con este personaje o por lo menos con todos los personajes que habían aparecido en la serie de marvel pero en la serie de de netflix entonces no se sabe si si es que este personaje lo puede usar porque no ha aparecido en la serie o si es que marvel ya está trabajando en pues en qué hacer con los personajes del universo de dar débil para cuando ya pueda retomar los pues los derechos bueno el control sobre estos personajes o que yo sí creo que este personaje podría ser interesante de ofrecer porque tiene varios giros en en los cómics y por tanto podría tener su desarrollo en en una serie como podría ser o hay yo creo que sería interesante sobre todo también por el tema de 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 que es un exorda no que es algo que también pues sabemos que marvel estudios está intentando intentar pues ofrecer pues más de la de la diversidad cultural que existe ahora mismo no y que cada persona es diferente y dentro de eso vamos a ver muchísimo en eternas y de hecho creo que en eternas había también una persona sorda era si no me equivoco si si era un protagonista eso y pues aquí podría ser otra oportunidad perfecta no de ver en la pequeña pantalla a otro personaje sordo no entonces no sé nuevamente si esto va a ser un rumor ok pero pero yo le veo potencial si yo este personaje y bueno lo conocí por la etapa de vendís con los nuevos vengadores porque aparte de convivir con ter débil también también pues fue miembro del grupo de los nuevos vengadores en toda esta etapa 2005 2010 ya ya no no sé en qué cosas ande actualmente este perro esta pues chica maya lópez tiene pues una relación cercana con der débil también tiene también recuerdo yo que tenía bastante bastante apego con logan con wolverine dentro de los cómics y bueno si ella pues básicamente era ronin hasta que le lega la la identidad a hawkaii que en esos tiempos pues había resucitado recuerdo yo tras los eventos de una historia que se llamaba avengers disassemble se supone pues de que ella se cruza con hawkaii ambos coinciden y no no recuerdo con exactitud pero él empieza a llevar el traje recuerdo yo que gracias a maya lópez y de ahí pues pasa esa etapa en donde él pues asumió esa identidad pues si la verdad me mola a veces expresó ese personaje para incluir lo hecho cuando todavía der débil estaba en su esplendor está uno pues un más que un otro fan quería verlo también en la serie porque bueno también se incluye pues los elementos de la mano y la mano y la mano y ese tipo de villanos y pues realmente pues molaba ver hubiera molado ver a ese personaje también dentro del submundo de der débil y creo que es un personaje interesante y más para para la serie de hawkaii parece que es uno tiene todas las papeletas para debutar en un momento pasaría tendrían o sea los jugadores de ahora oa como una posible serie del débil creo que desde él no va me parece a mi entender en los temas no va a debutar así y protagonista en una película lo hará creo que en una serie a ver por dónde nos salen bueno vamos a ir entrando en la recta final de marco vamos a ver pues dos o tres noticias aproximadamente que nos quedan vamos a ir un poco rápido y porque realmente pues quiero que nos centremos más en dc que ha sido también noticia esta semana y bueno pues una de esas noticias rápidas es que marvel estudio parece que ha retomado una de las asignaturas pendientes que tenía que era escoger actriz para para protagonizar miss marvel una de las grandes series de de disney plus y es que prácticamente desde finales del año pasado marvel estudio está buscando a quien va a ser su camala can a quien va a interpretar este personaje pues tan icónico llegó llegó a decir y es que se supone que en enero estuvieron a puntito de tener actriz la cosa no funcionó y empezaron a retomar nuevamente pues todo el tema del casting pero ya saltó la pandemia pero ya parece que después de todos estos meses el proceso se ha retomado y marvel estudio habría empezado de nuevo a llamar a esas actrices que estaban en el proceso de casting para pues literalmente para eso no para retomar el progreso o tal y como se quedó y tener finalmente actriz para para camala can bueno realmente no hay mucho que comentar seguimos a la espera únicamente esto es una pues una noticia así rápida y recordar que en principio la serie se va a empezar a grabar este agosto si si todo si todo es posible no como sabemos por toda esta fecha de rodajes ahora mismo está todo muy 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 en el aire y bueno nos vamos también a otra noticia rápida ahora después os paso a la palabra si queréis comentar algo porque es el tema de la serie de new warriors y es que recordemos hace unos años bueno no mucho creo que fue hace 2017 2017 se estuvo trabajando una serie de live action de los nuevos guerreros de hecho se llegó a grabar el primer episodio de la serie lo que pasa que la serie pues directamente se quedó sin sin casa en la que en la que vivir porque porque pues free phone la iba a emitir directamente pues tras el episodio dijeron que no y estuvieron hay un tiempo intentando buscar una casa donde emitirse estuvieron yendo y viniendo pero finalmente pues no no hubo cadena o la plataforma en la en la que emitirse y la serie literalmente ya en septiembre del año pasado se canceló de manera oficial porque resucitamos esta serie porque se ha confirmado que la idea era colocar al villano modo en esta serie y de hecho se iba a colocar al actor keith david en el papel de este villano esto ha sido una sorpresa porque no se esperaba para nada que modo pudiese aparecer en en esta serie de hecho keith david iba a interpretar a un personaje completamente diferente que nada nos hacía pensar que que fuese a ser modo que era un giro completamente de guión que se habían sacado de la manga y que ya digo se han quedado pues todo el mundo un poco así fascinado por la posibilidad de ver a modo recordemos que ahora mismo se viene comentando que qué modo podría aparecer en alguno de de los futuros proyectos del ucm es decir que se está trabajando también en su adaptación de hecho los guionistas de de capitán américa cual era capitán américa de winter soldier creo que era ya comentaron que estuvieron viendo la posibilidad de colocar al villano en aquella película le estuvieron dando vueltas pero al final pues vieron que no lo consiguen de dar forma y dejaron pasar la oportunidad entonces es bueno pues una noticia que que ha sorprendido no sé si queréis añadir algo alguna de estas dos noticias de de mar de las series bueno yo quisiera comentar pues que la verdad que que mal que mal que no sé y sus seres a ellos entiendo que esta cuestión este planteamiento que tenía para new world para new warriors era tener una historia bastante bastante chistosa digamos casi con el humor casi un humor es que bueno tienen a la chica ardilla tenía la chica ardilla y no me acuerdo que otro que otro grupo de personajes ahí ahí y pues más que nada modo que yo la verdad habría que ver cómo lo iban a abordar si era realmente toda una comedia o realmente cómo era el planteamiento esa serie la verdad yo también me quedé esperando la junta y pues qué mal que es qué mal que se haya archivo de este piloto esto también le pasó a la serie spin off de agentes de shield la que iba a tener a bobby morse y a lance creo que se llama lance si así que es se filmó el piloto y no más lo dejaron a ellos allá ya no ya pues nunca lo han lo han lanzado al público y no digo yo creo que pues fue en este periodo donde marvel television si realmente creo que estaba viniendo a su debacle en mi opinión ya sabes por las cancelaciones las es al término de las series y pues que la verdad la verdad pues la verdad que mal y bueno recordemos que este personaje se le va va a tener su serie en stop motion a futuro a futuro yo a menos a menos de que pues se haya no creo que si estos proyectos y venían si venían y se va para adelante esa animación en stop motion ajá sí pues habrá que ver cómo cómo le va bueno hay una hay una frase que dice pues la gente del cómic la gente que los lectores de cómic dicen que no hay personaje ridículo sólo hay sólo sólo se necesita un escritor que sepa bordarlo bien o sea realmente habrá que habrá que ver o sea yo entiendo que modo que se vea bastante complicado a la hora de traerlo a la vida real pero pues habría que ver cómo pues al experimento con ese personaje si se tuviese la intención de sacarlo a futuro yo si le ve muchos le ven cabida enfrentando a man en cuando pues tenga su próxima película de hecho salió un rumor no de que será esa era la yo creo que lo comentamos también un noticiario que había un planteamiento que creo que fue la idea que propuso por ruth si no me equivoco de colocar a modo como como villano porque iban a hacer a colocar ahí mano que es el la organización que controla modo si no me equivoco y la iban a colocar como villanos y en un momento pues iba a aparecer modo por lo menos era un planteamiento que no sé yo si iba si marvel estudio ha aceptado esa propuesta de paul ruth si ese rumor era cierto claro yo la serie de new warrior era una circo que estaba leyendo el guía ahora mismo por lo que hace tiempo he visto algunas noticias sobre ella y que pues bueno era 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 de esperanza porque free for a un canal que la mayoría que tiene son cosas de comedia es muy raro que una serie no haya esa serie no haya podido levantar tenía tenía perspectiva aparte aparte square que le estaba comentando a diego que estaba mister inmortal y conocer los personajes night thrashers speedball micro y debris eran los personajes que estaban y el otro era aquí debbie que como era era modo el resto de personajes de la serie los conocen pero no más por esa por por arriba la verdad la profundidad en ellos que después son personajes muy son personajes muy hasta casi autoparóicos no no es que no es que los odio pero no me llaman mucho la atención pero sí sí entiendo esa era la alineación que se venía para ese que se venía pues para su piloto pues que que mala verdad ojalá lo retomen a futuro en algún en algún en algún otro medio sí yo creo que lo que tiró para atrás a marvel television fue puntualizar que todo sería una comedia fue lo que eso fue lo que pues evitó que se diera luz verde o que algunas de las cadenas lo aceptaran o sea realmente se que la mayoría del cm pues es tiene un tono ligero para toda la familia pero puede serlo directamente una comedia creo que era una eran aguas nuevas era pues era pues zonas sin explorar de pues marvel entertainer y por eso pues no les convenció la idea a futuro bueno pues he hecho esto o como decía vamos a irnos directamente a amar para otra noticia rápida y es el tema de dentro del apartado de cine marvel porque parece ser que la vuelta a la fotografía de eternas está a puntito de producirse porque porque la actriz salma hayek ha publicado en su cuenta de instagram una una foto después de ella no diciendo que en previsión de que ya muy pronto se iba a volver a a rodar la película pues ha tenido que teñir las canas y una nota un poco graciosa no para para sus fans pero que nos da pista al resto no a los amantes del universo de marvel de que muy pronto van a retomar el rodaje de eternos recordemos que lo que es la fotografía principal si se terminó pero está pendiente hacer la habitual fotografía adicional o la vuelta al rodaje o como la queramos denominar que si como sabemos pues a veces cambia escenas o se amplían cosas bueno realmente no se sabe mucho más yo he llegado a leer que a lo mejor iban a rodar en canarias que creo que sólo lo comentó street marvel bueno la verdad que no se sabe nada de nada de lo de lo que van a hacer por cierto que teniendo en cuenta que la película pues no se va a estrenar creo que ya está creo que era febrero o marzo del año que viene si no me equivoco por ahí ahí febrero febrero pues la verdad que tiene todavía muchísimos meses por delante o sea que realmente que esta película pues se ruede dentro de un mes o dos meses yo creo que que poca diferencia va a haber no pero bueno es una una vuelta a la normalidad que nunca está de más de esta vuelta al rodaje se iba a producir este verano pensando en en el estreno que iba a haber en noviembre pero ahora mismo tiene mucho más meses había leído algo sobre una reunión una especie de boda en babilonia algo así se había rumoreado con si considera con lo de los reshots no lo sé yo vi eso que iba a haber una boda la verdad que no lo comenté ni en twitter ni ni nada porque es que lo había sido un poco un poco sin sentido no lo conseguí ver mucho contexto era una búsqueda de casting para una boda y no se decía nada más se supone que podría ser para eternos o no pero pero bueno si puede ser teóricamente podría ser para para la película y en ese caso nos invitaría a pensar que es una escena completamente nueva no no una escena ya grabó sino ya tirarían de los actores que rodaron en su momento entiendo y bueno pues con eso completamos lo que viene siendo cine y series de marvel pero si vamos a hacer una pequeña puntualización con el tema de marvel porque vamos a hablar de del videojuego spiderman más morales recordemos que la semana pasada estuvimos hablando de este juego que se había anunciado y que bueno yo la verdad que le tengo muchas ganas yo disfruté mucho de el spiderman de ps4 marvel es spiderman y ya esté pues ya digo le tengo le tengo ganitas ya digo yo creo lo dije también que iba a ser una especie de un poquito repetición a nivel de mecánica de lo que ya se hizo en aquel juego pero pero bueno para mí es suficiente no una nueva historia contando además con miles morales que ofrecen muchísimo potencial para para el ucm pueden hacer infinitas cosas y esta semana si se han confirmado algunos detalles por ejemplo pues se ha se ha dicho que la historia se va a situar en invierno que es algo que ya deducimos de del trailer que temporalmente se va a situar un año después de los eventos del anterior juego y que además vamos a ir viendo como como miles morales va aprendiendo sus poderes y como él se va alzando como como superhéroe al mismo tiempo que va descubriendo cómo usar sus poderes la trama central la va a poner una una guerra que se va a a producir en harlem donde vive miles entre una corporación energética y un ejército de criminales con alta tecnología algunos de esos criminales de alta tecnología creo yo que son los que los que llegamos a ver en ese trailer que ya se mostró del videojuego bueno en los desarrolladores están bastante emocionados también con el juego dicen que es una experiencia importante sentida emocional y esencial para expandir el universo de marvel's spider-man que esto va en la línea también de lo que hemos comentado alguna otra vez de que pues este juego lo que va a hacer es expandir ampliar lo que es el universo de spider-man y quién sabe si esto puede dar pie a que haya muchos más juegos de otros personajes de spider-man en un universo compartido de spider-man en los videojuegos que sería desde luego una locura y y bueno pues decir también que esperan que con este juego se se puedan explotar algunos de los beneficios de las ventajas que ofrece la playstation 5 porque recordemos que te fue un principio va a ser teóricamente exclusivo de playstation 5 y entre las cosas que comentan pues dicen que va a haber carga casi instantánea efectos efectos de rail racing va a haber audio 3d se va a hacer uso también del mando dual sense va mejorado también los personajes con escaneos en 4d y el sombreado de la piel además la ciudad también se ha mejorado para que se aproveche muchísimo mejor todo el potencial de la consola de tal forma que no se va a repetir pues el mismo tipo de ambiente que tenemos en el juego de spider-man de hecho ellos mismos dicen que veremos o iremos y sentiremos las cosas de una manera completamente nueva y también con respecto a esos rumores que decían de que a lo mejor peter pues había muerto o algo por el estilo porque no aparecía en él en el juego pues han dicho que no que peter evidentemente sigue con vida y que aún queda mucha historia por contar es decir que vamos a tener un marvel spiderman 2 en algún momento de hecho ya han lanzado un arte conceptual en el que vemos a ambos personajes porque es que de hecho junto a esta información pues publicaron un nuevo vídeo que aunque repetía imágenes de del anterior trailer también ofrecía alguna que otra escena nueva entre ellas pues este arte conceptual y bueno nada más que decir de momento no se ha recalcado de nuevo la idea de que es una historia independiente y que va a ser pues rollo como lo que ya se lucharte de los legacy o sea que hay muchas ganas de ver el juego no sé si si vosotros sois jugones o cómo veis este juego ah bueno que tengo que que envidia los que pueden jugarlo en ps4 que yo lo máximo que he podido oír es a ir a un lugar un lugar un arcade un arcade a jugar los juegos de injustice de spiderman de batman la verdad que que bien se siente ese juego de spiderman la verdad quisiera tener una consola propia lo que el problema es que hay bueno cosas son caras realmente son caras 100 que te digo la verdad leo los detalles y estoy maravillado bajo tanta presión técnica la verdad siento yo que la la lo es algo que es una maravilla ver un juego tener un juego así tan pronto traílo de haber recibido haber recibido en el primero hace dos años a mí me pasa lo mismo que digo no no tengo como no tengo consola no soy no he podido incursionar con fuerza en el mundo de los videojuegos si algún momento de futuro me gustaría poder adquirir una y poder jugar estos juegos más más bien los de los de batman que han sido muy muy bien criticados y esto y esto es spiderman que tienen muy buena pinta la verdad pues si además la play 5 tiene pinta de que va a salir con un precio de venta al mercado bastante bastante alto veremos a ver cuando cuando salga y tendremos precio y podremos valorar porque va a costar un riñón tiene toda la pinta bueno y con esto ya con esto ya sí que completamos el mundo marvel y nos vamos a ir a lo que viene siendo dc que como he comentado antes pues es una gran protagonista de esta semana y lo hacemos primero de todo comentando una noticia que se rumoreó y que ya se ha hecho oficial y es el evento dc fandom esto ha sido pues una auténtica sorpresa aunque ya se había rumoreado pero pero la verdad que es una grata sorpresa porque si este año vamos a tener un evento 100% online centrado en dc y si esto es algo yo creo que no ha habido nunca ningún evento de este estilo centrado únicamente en dc pero este año lo vamos a tener el 22 de agosto a partir de las 10 am pdt es decir aproximadamente a las 9 de la tarde en la península española es decir pues cuando no iba a decir la hora con respecto ahora pero cada uno de estos quien escuche esto va a escuchar poca cuando quiera sea que realmente no puedo decir la hora a partir de las 7 de la tarde en la península española y qué pasa que han dicho pues han dicho que va a haber materiales de películas series juegos cómics del universo dc hasta el punto de que van a contar con bastantes personas del universo dc incluidos actores y directores de hecho ya son muchos los que se han hecho ecos eco de de esta noticia por ejemplo jason momoa compartía un vídeo de la noticia una de las promos que se lanzaron entiendo pues que se puede intuir a partir de ahí que jason momoa va a estar presente en el evento aunque es cierto que no no lo llega a confirmar pero hay quien si lo ha dicho explícitamente que va a estar en el evento como por ejemplo james ghan zack snyder dwayne johnson o zackarie levy es cierto promete ser increíble lo que se han dicho de manera oficial es que va a haber momentos dedicados pues a la película de wonder woman 1984 a de sus a siempre me trabo de suicide squad la película de batman black adam pero también películas antiguas como por ejemplo jazán o también vamos a no se me acuerdo ahora mismo cuál era aquaman también va a haber también vamos a tener la película de flash que se va a tener dentro de dos años es decir va a haber un montón de películas que van a tener su momento en este evento pero también las series es decir las series de la roberso como podrían ser the legends of tomorrow o incluso la serie superman y lois que está por estrenarse la de supergirl las series de hbo max y las series de tdc universe como titans como de un patrol todo ese tipo de series van a tener su momento en este panel es decir yo creo que va a ser un momento perfecto para para anunciar muchas cosas que están por venir y también echar un vistazo hacia lo que se hizo comentando curiosidades y detalles de lo que de lo que se hizo en su momento yo desde luego ya digo espero muchísimos muchísimos anuncios en este evento aunque ya digo va a estar todo con comprimido en 24 horas lo que creo va a ser una auténtica locura sobre todo para los que cubrimos la actualidad creo que no vamos a morir ahí en ese 22 de agosto vamos a estar el 23 de agosto prácticamente muriéndonos pero bueno será una muerte placentera de hecho la mano lo que pueda hacer es esos dos días ese ese día la verdad estoy maravillado tengo que decirlo ya lo habíamos dicho la semana pasada pero hoy me lo reconfirmo mientras estaba leyendo todo el contenido es que guau vaya forma de vaya forma de desplegar la 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 marca tirar la casa por la ventana no sé pero es toda la idea es que toda toda esa idea para para converger todas todas las vertientes de this entertainment es que está está asombroso está está genial está es maravilloso ojalá el evento también nos dé nos dé pues más maravillas con las cuales podemos si podemos ir checando es que no 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 la verdad esto yo yo también cuando la ley yo yo he muerto yo he muerto aquí ya 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 no importa nada ya sólo quiero llegar a ese día y ver qué nos da este disipando si a mí a mí igual yo me quedé bastante presionado con este anuncio lo que sí creo que esto le da a la posibilidad de que dice está ausente en la comic con totalmente online me parece que sí que esto ya confirmó que warner no va a estar presente quizás esté presente pero no no la parte de decir con otros proyectos esté ante presencia pero la parte de y si va a estar ausente bueno me parece un elemento un o sea un una organización en la moción la moción un festival directamente para decir es mejor que quizá un panel en el cómic como quizá pueden ampliar y más que es online que pueden tener participación de los actores que no tienen que mover simplemente directores es más fácil llegar y más fácil participar es una buena es una evolución bueno la verdad es que todavía no han dado mucho detalle pasa un poco como con la cómic con la sustituta de las han ido cómic con que se va a hacer virtual no se sabe todavía cómo se va a orquestar todo esto se supone que va a haber una plataforma online o algo pero no se sabe mucho más lo que se han lanzado es un mapa para que nos hagamos una idea de cómo va a estar organizado y hablan como una especie de pues de seis áreas seis zonas virtuales y que entre las que se va a dividir todo vamos a tener un salón principal que es hall of heroes donde pues va a converger todo y a partir de ahí va a haber como diferentes áreas y por ejemplo se habla de que vamos a obtener de cc verse que teóricamente va a ser donde va a haber mesas redondas proyecciones exclusivas metraje nunca visto pues cosas así no entiendo yo que es donde vamos a tener la mayoría de las cosas esas exclusivas no sé si ahí se van a producir los anuncios o en hall of heroes después vamos a tener también de c you verse que es lo que pues para ser el rinconcito para los fans porque va a ser donde vamos a ver a los cosplayers y arte generado por los usuarios como ellos mismos dicen vamos a tener dc it verse que va a ser como ellos mismos dicen una forma de entretener a nuestros hijos durante horas no entiendo muy bien cuál es el planteamiento tiene que entretenerlo durante 24 horas vamos a tener también dc insider verse que va a ser un vistazo a pues a cómo se trabaja en la parte de los cómics no la parte creativa ahí vamos a tener al jefe editor y creativo de dc a jim lee pues trabajando o mejor dicho contando cómo se producen los cómics pero yo creo que incluso lo van a ampliar a todas las vertientes ya no sólo comis sino pues lo que son juegos son series son películas pero digamos el lado más creativo no el lado más artístico y por último vamos a tener dc fan verse que qué bueno pues va a ser como una especie de lector de cómics va a ser hay una especie de pues de zona común pero tampoco tengo yo muy claro porque ellos mismos dicen hecha un vistazo a nuestro lector de cómics a los kits de la armadura dorada de wonder one 1984 y del band móvil o bien disfruta de nuestros regalos digitales entiendo que va a ser pues una zona de actividades donde pues será todo más dinámico donde podremos interactuar ya digo de momentos únicamente tenemos palabras no sabemos muy bien cómo se va a orquestar todo yo supongo que que en cuestión de varias semanas porque todavía queda bastante tiempo ya digo el 22 de agosto pues de hecho estamos a dos meses todavía pues se irá a todo esto concretando y posiblemente como se monte la cómic con at home ayudará también a darle forma a este otro evento esto hace que evidentemente nos vayamos a marvel y pensemos qué va a pasar con marvel esto todavía no se ha anunciado con marvel pero teóricamente está la de 23 por ahí que entiendo yo que se va a cancelar por la forma tradicional y no sé yo si se va a hacer algo de manera online pero bueno eso está todavía en el aire muchas ganas de luego de ver este evento y bueno pues dicho esto nos metemos de lleno en materia ya de noticias y vamos a hablar del cine de c por la película de flash que esta semana ha sido pues doblemente protagonista porque pues por un lado porque se ha confirmado o poco por lo menos indirectamente se ha confirmado un rumor que sonó que era la presencia de del personaje cibor en la película de flash pues todo ha surgido yo no sé si ha sido un pequeño deslizó una equivocación por parte de la productora bárbara muchietti que de hecho es la hermana del director de la película andy muchietti que al parecer en una conversación privada le preguntaron o mejor dicho le pidieron que en la película de flash no se olvidasen de colocar a ray fischer y ellas pues respondió una manera un poco sorprendente con un obvio dándose a entender que sí que vamos a tener al personaje bueno la verdad es que esto la presencia de cibor en la película no nos sorprendería porque recordemos que la película va a adaptar el arco de los comics flashpoint es decir se supone que va a salir cibor pero que también tienen que salir un montón de personajes más de dc es decir tendrían que aparecer prácticamente todos los de la liga de la justicia e incluso algún que otro más entonces tampoco nos sorprende el otro rumor que ha saltado esta mañana que apunta a que el actor jeffrey dean morgan estaría en negociaciones para retomar su papel de thomas wayne en la película de flash recordemos que él apareció en una escena pues flashback de la muerte de los padres de bruce wayne y le veíamos directamente pues morir no eran escasos segundos y ahora se dice pues que podría retomar ese papel no sorprende porque en el en los comics flashpoint es donde vemos a thomas wayne convertirse en una versión un poco más violenta de batman donde incluso lleva un arma todo eso pues a raíz de los acontecimientos que se cuentan en el cómic y que teóricamente van a adaptar en la película pues de una manera u otra así que bueno se va confirmando un poco yo creo lo que todos esperamos que ocurra no que vamos a tener una versión de flashpoint adaptada con cierta libertad pero que siembra la duda de realmente que si se va a hacer reboot o no se va a hacer reboot como como se venía comentando yo creo que es el gran matiz que está por ver me gusta pero me asusta sinceramente toda esta cuestión de que se lleve con flash flashpoint bueno la verdad enhorabuena si de hecho toda esta semana estuvo sonando entre los insiders dos actores de la época de Zack Snyder para flash y pues esto coincide teniendo al personaje de victor stone interpretado por rey fisher y a thomas wayne por jeffrey dean morgan ah bueno sólo explicando un poco el contexto del batman del universo flashpoint bueno si básicamente en esta historia como la pudimos ver en su versión animada en su día de flashpoint paradox en su cinta animada pues si es bruce es thomas wayne quien asume el manto de batman esto luego de perder a su hijo y pues también de ahí se prende una historia aún bastante más loca en donde su esposa debido al trauma de ver a deber muriendo a su hijo pues ella se convierte en la versión del joker en este universo y eso se profundiza un poco más en un cómic spin off flashpoint es el evento principal de los cómics pero en este espino que se llama caballeros de la venganza nice of vengeance es donde se hace un poco más sin capilla en su rivalidad con su antes con su ex su esposa que pues se convierte en el joker de ese universo y bueno realmente realmente ese personaje cuando fue introducido pues se ha convertido en un concepto muy molón realmente es bastante popular con la gente por bueno por todos los atributos que tiene en historias más recientes se volvió antagonista llegándose a aliarse con bain y pues peleando con su propio hijo no sé exactamente los detalles pero si se vuelve antagonista el propio bruce pero bueno ahí tener a jeffrey dean morgan este actor que lo conocemos principalmente ahora sé que tiene su sé que tiene su buena lista de personajes y pero realmente yo me gusta mucho por su interpretación del comedian en watchmen también dirigida por saque snyder y obviamente los fans de walking dead lo recuerdan por su personaje que se llama negan que bueno hasta gente que no ve esa serie sabe sabe bien el impacto que causó ese personaje cuando llegó pues a su serie de walking dead y realmente comparte un poco la preocupación de digo porque es que la película la película de flashpoint agrupa a muchos personajes yo no he visto yo no me le digo los cómics pero si vi la versión animada que para mí es una de las mejores de ese universo genial esa versión animada entonces no sé cómo van a poder qué tan fiel van a adaptar o qué licencias se van a tomar porque realmente en muchos muchos personajes en esa en esa película inclusive en creo que si mal recuerdo sale harley queen en un momento de la en la versión animada entonces no no sé cómo va a poder yo realmente a alguien que tiene tengo o sea le tengo fue por sus películas realmente mamá no es de las más buenas pero su trabajo en it si me ha me ha gustado mucho con respecto a jeffrey timbong así yo yo creo que niña en esta parte de escribir un poco con digo no creo que niña en el que más lo ha relanzado su carrera trajo algunos intentos en el cómic como watch me con el de luce él participó también en los protagonistas de la película junto a bueno aquí en ese momento entonces miran es el personaje más mediático que tiene y esta parte de ese personaje ha desarrollado una gran carrera y bueno bueno no sé qué tan creo que puede darle la dureza que lleva el que tiene mama en ese en esa película sí bueno realmente son buenos castings de hecho recuerdo que su compañera si su compañera de walking dead ella es marta wayne en esa secuencia y la verdad sí o sea que realmente ahí hubo un propósito de fichar esos dos actores para esos personajes en caso de crear un flash point de futuro si realmente yo me quedé cuando vi eso porque para los segundos que tienen en la película de coño son dos en ese momento eran o sea son actores reconocidos y desde que estaba walking dead en un momento pero bueno es una serie que está sentada en el público y dios está un poquito tiempo parece que era la semilla para germinar en en flash point si volviendo al tema de flash point mira yo también yo también te digo en si me gusta esto pero realmente me tiene una preocupación es que este evento pues es casi está al menos el concepto para su historia es casi coral por todo lo que por todo lo que se tiene hecho de hecho está propiamente si podría ser una secuela una secuela técnicamente de justice league si en que nos falta que nos faltaría para ver flash bueno e intrínsecamente toda la parte que tiene que ver con el origen de barry allen y su tragedia personal eso ya es parte del personaje sí pero pues tiene más a esto pues se profundiza más con el arco de flash point y bueno tendríamos que tendríamos que ver a hasta dónde sale que tanto adapta pero pues si ya tenemos a tomás güey ni a cyborg de por medio que son sus aliados principales en la historia tal y como nos permite ver pues la adaptación animada y realmente pues es obvio esperar que también vengan los otros personajes aunque los otros personajes que en este caso serían reverse flash aquaman wonder woman el superman el superman que pues fue capturado que no llegó con los ken pero fue capturado por el gobierno y entre otros personajes secundarios que pueden ahí estar por lo cual pues pasaría ser una película bastante bastante coral bastante coral en el concepto si se llegase desarrollar es que hay mucho hay mucha expectativa en esta película porque hagan lo que hagan con ella realmente pues algo pues va a cambiar algo va a cambiar o va a ser un gran evento vamos se va a convertir en una lo que pasó con capitán américa civil bueno que dejó de ser una película individual del capi para convertirse en una película coral con un montón de personajes como tú bien dice porque tiene que meter un montón de cosas y además sumado yo creo que incluso con más impacto que el que tuvo civil world porque tienen que cambiar algo de la continuidad seguro preguntaban por el chat si se van a suponer un superman canijo entiendo que por la la condición física de jeffrey dean morgan realmente jeffrey dean morgan en watchmen interpretaba un personaje que tenía que estar petado y para ello se ponía un traje especial o sea que eso sería el menor de los problemas realmente o sea que no por ahí no había no habría ningún mucho problema de hecho creo que tampoco en flash point no te sabré decir pero creo que tampoco tienen muchas muchas escenas de acción creo que es en la batalla esa semifinal que hay no y poco más los demás aparece con el traje y ya está yo creo que no habría mucho problema con él eso no está hablando de superman no le vamos a verdad es verdad que es superman canijo es verdad 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 uy que me he ligado uy uy verdad 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 uy 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 sí 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 hombre pues si tendrán que ponerlo sí o sí porque esa parte elemental de la historia no y si es que bueno este superman pues en lugar de llegar con los que nos cae en metrópolis y eso que causa una explosión tanto el cómic como adaptación animada y pues es capturado por el gobierno de eeuu y pues lo tienen en un estado famélico pues realmente ahí pues es la cuestión que se tiene con ese personaje en la línea alterno de flashpoint bueno hablando de flashpoint realmente creo que este evento fue con lo cual el personaje flash pues creo que tuvo un renacer bastante una popularidad bastante interesante porque bueno a partir de esa a partir de la película animada que pues a todos los cómics pues creo que eso fuese esa es la principal razón con que se le conoce a flash que causa pues el flash con el cual pues ya lo hemos visto adaptado primero en pues los cómics la película de 2013 de dice animation la serie de flash también hizo su versión aunque bastante bueno bastante eficiente y no muy no una repercusión bastante grande y en lo que se en ellos y slick dark apocalypse war también recuperan mucho lo de la primera película que pues de flashpoint paradox y ahora se viene la película de flash ahora que si ya ya pues ese ese evento ha saltado bastante entre los diferentes medios y bueno pues de hecho ya este buen análisis de todo lo que podemos hacer de flash nos vamos a ir a a batman porque ya tenemos también pues pequeñas novedades de esta película que recordemos sigue con el rodaje paralizado de hecho de ésta no no se comentó todavía cuando podría volver al rodaje aunque posiblemente no extrañaré nada que para julio agosto pues este rodaje se retome casi seguro en londres y bueno porque tenemos estas novedades porque han hablado dos de los actores de la película bueno realmente tres el primero en comentar algo bueno como el primero que vamos a hablar es peter sarsgat porque ha dicho que de todo el rodaje que a él le queda pendiente pues sólo le queda un 20% por rodar recordemos que este personaje o este actor se dice que podría llegar a interpretar a harvey den pero realmente oficialmente lo que se dice de él es que será el fiscal del distrito gil colson que bueno pues tal y como dijo el actor sería más bien un personaje un poco político y él decía que no era muy agradable bueno él dice que ya ha rodado aproximadamente un 80 por ciento de sus escenas pero realmente de la película en palabras del director nada más que se ha rodado un cuarto de película pues esto nos hace pensar que únicamente han estado rodando las escenas de peter sarsga o este hombre no tiene tanta importancia en la película como podríamos llegar a pensar en un primer momento es decir que va a ser un rol muy muy secundario en la película preguntado por por cuándo podría retomar ese rodaje él dice que no tiene ni idea de hecho tiene que rodar después otra película que va a dirigir su mujer y dice que no que no sabe nada así que nada eso sí que hay un poco en el aire únicamente pues el detalle de cuántas de sus escenas ya tenía rodada y si no si nos vamos a detener un poco más y os paso la palabra antes de seguir es con robert pattinson porque esta vez como que que ha hecho un limpiado de imagen o un albado de imagen todos recordamos esas declaraciones de robert pattinson diciendo que prácticamente o a grosso modo que pasaba de entrenar no y aunque le habían dejado ahí una pesa para que entrenase él directamente pasaba del tema curiosamente la revista healthy for men ha publicado una entrevista al actor y aquí parece que pues como si estuviese hablando a otro actor vale está hablando otra realidad completamente diferente porque aquí si habla de que está muy implicado físicamente con el personaje sabe que tiene que transmitir una imagen física y parece que se le ve hasta hasta implicado con el entrenamiento de hecho si si vemos las declaraciones que va completamente en la otra línea ya sabemos lo comentamos en su momento que este actor es un poquito un poquito trolero no que le gusta así reírse un poco de los temas y que sus palabras no nos las podemos tomar nunca al pie de la letra pero claro ya pues uno duda no entonces qué palabras me creo las anteriores en las que parecía que estaba más de broma o en esta donde se supone que ha estado entrenando pero las fotos en las que le vemos en la calle no termina de transmitir un físico especialmente espectacular con que nos quedamos lo que es cierto que en estas declaraciones que son por lo menos más serias pues si él habla de intentar hacer un pues un entrenamiento que te lleva hasta los límites de hacer justicia al físico requerido que tiene que hacer una transformación física completamente que le gusta hacer deporte porque le aporta también más cosas en su vida personal que lamenta que antiguamente no le dedicase tanto tiempo a lo físico e incluso aquí pues se llega a decir la rutina de ejercicios que que hace no porque es una revista de deporte y por tanto pues te dicen que deportes hacen o que actividades que ejercicio y habla después de tener que correr cinco o quince kilómetros tres o cuatro veces a la semana de hacer rutinas de ejercicios con el saco de arena de que ha dejado completamente bueno perdón que ha reducido el alcohol que se ingiere y que se ha quitado de encima la carne procesada que intenta hacer un circuito de abdominales bicicleta es decir que intenta hacer un montón de ejercicio y bueno aquí si quería conocer vuestras pues vuestra opinión con qué declaraciones os quedáis y sobre todo que qué opináis no porque parece ser que él está muy implicado a nivel físico pero hace no mucho se filtraban nuevas imágenes de él corriendo por la calle y prácticamente era el mismo físico de siempre es decir a nivel muscular no parece que haya ganado muchísima masa bueno seamos honestos robert pattinson creo que toda su vida adulta al menos que yo lo conozco desde las películas que hemos visto que él no está pues absolutamente fuerte ponchadísimo como quiera que se le diga o al menos ha sido alguien bastante muscular es que es alguien pues y delgado estéticamente agradables hay que hay que reconocerlo pero realmente pues siempre siempre ha estado siempre ha sido su su cuestión es que siempre pues ha palidecido junto con sus otros compañeros por ejemplo cuando siempre bueno porque yo recuerdo haber visto todas esas películas las películas de twilight en su tiempo pues era por la cuestión de ponerlo a él con su compañero taylor lotner que pues si él se notaba con un físico si no algo exagerado pero bastante superior a lo que siempre pues ha sido en cuestión físico robert pattinson siempre ahí estaba esa a esa puya de qué tan qué tanto físico qué tanto físico pueda pueda tener y pues realmente ojalá ojalá pues vaya 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 mejorando vaya mejorando esa cuestión y pues sobre sus palabras pues sí en parte en parte en su en su tiempo sí obviamente a lo mejor estaba bromeando y no estaba bromeando cuando pues le hicieron le hicieron pues esa entrevista en las fotografías que nos dice nuestro compañero jorge merenciano que pues parecía bohemio en su departamento pero bueno qué bueno que sí le está echando ganitas un poco a su a su entrenamiento sí él es muy como dice Diego él no es característico por tener un físico o sea no un enriquecable ni es un backlet pero tampoco no tiene un mal físico no es una persona obesa ni o sea se ve lo que parece que no es robusto pero parece que como ligero sí 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 tiene que echarle ganas como dice Diego creo que es importante para el papel no super importante pero creo que sí que le apunta mucho el papel y es bueno que él esté comprometido nuevamente quizás sus palabras fueron bromas yo estuve leyendo la entrada en el blog y muchos comentarios decía que fue que warner le dieron las orejas entonces realmente no sé qué pensar pero sí creo que es bueno que él esté tratando de conseguir un físico adecuado más allá como comenté en otra ocasión normalmente las versiones de Batman que tienen traje que traje la vio mucho y en caso de su alter ego casi siempre sale cuando tiene que ser una cajón una escena sin camisa porque normalmente tiene un traje que también los trajes oculta mucho el físico de la persona entonces no sé hasta qué punto puede salir o no se puede ver bien reflejado su físico pero es bueno como recalco que esté trabajando para conseguir un uno adecuado para la película bueno y ahora pues dicho todo esto nos vamos a la segunda parte del tema de Batman porque la actriz Toy Kravitz ha vuelto a hablar recordemos que ella va a interpretar a Catwoman y bueno pues tampoco ha comentado mucho detalle hay mucho secretismo en torno a esta película pero si le han preguntado directamente que cómics de Batman estaba leyendo para prepararse para su papel y aquí ha señalado a pues a una de las obras que más pensamos todos que se va a basar esta película aunque nos digan que no y es el tema de Batman año 1 ella dice que se ha estado leyendo el cómic de año 1 y dice que es maravilloso y que es genial es cierto que ya no dice que se esté adaptando el cómic en la película sino que ella está tirando de ese cómic para prepararse para su personaje entonces porque es cierto que en esos cómic vemos además a una a una Catwoman que en los físicos se parece muchísimo a Zoe Kravitz o sea que no extraña que tiren de ese cómic para inspirarse y bueno eso es una nota para los más fans del mundo de los cómics de lo que se puede esperar ver ahí de esa obra de Miller y también ella ha dicho junto al actor también Peter Sarsga que han podido ver a Robert Pattinson en fundado en el traje de Batman y ellos han quedado bastante impresionados evidentemente tienen que vender esa imagen de de que es impresionante espectacular no pero pero ellos están bastante emocionados por cómo luce Pattinson con el traje de Batman también Zoe Kravitz ha hablado del traje de Catwoman porque ella ha dicho que ha colaborado en la creación del traje junto al director Matt Reeves y Jacqueline Duran la encargada del vestuario de la película y también ha reconocido que la que le ha costado un poco el tema del traje porque al fin y al cabo tenían que reinventar algo que ya se había visto muchas veces tanto en los cómics como en alguna que otra película o serie entonces tenían que ofrecer algo nuevo sobre algo que realmente ya se había visto mucho o sea que está ahí el tema curiosamente en esas declaraciones pues si hay una nota importante y es que dice y leo literalmente hay referencias al año del cómic con el que estamos tratando y esto pues ha vuelto a resurgir pues todo el tema de en qué año se sitúa esta película que se supone que iba a ser en el tiempo presente y cuando ha dicho esas palabras parece que se está hablando al pasado no entiendo tampoco muy bien por dónde coger esas declaraciones no sé si queréis añadir algo bueno realmente la chica me gusta bastante Zoe Kravitz para el personaje es que sí literalmente al menos en estas versiones de donde Selina Kyle es una mujer más morena de color de piel la verdad ella queda perfecta salvo bueno creo que es un poco un poco corta de esa altura no sé creo que no es muy alta ella por otras películas en que la he visto como si ojalá ojalá logre pues la cuestión del vestuario para para Selina bueno ahí yo tengo unas dos que la cuando ella usa en cuando el personaje en esta en estos cómics en en las historias de year one y long halloween que son 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 pues crónicamente consecutivas pues a mí tratan los primeros años de batman selina pues no usan no usan una versión muy buenas de su traje al menos en opinión porque pues su traje es como tipo que fuera una máscara que más que gato parece ratón no sé si la has visto la verdad como el traje que es como color púrpura sí y pues no no me mola si yo quisiera pues verla ella como casi similar a como lo porta anjata wey en dark night rises pero con la capucha así de modo que se vean las orejas y sus google los google estos que usa catwoman en ilustraciones más modernas sí las gafas ajá las gafas sí o sea sí me gustaría que tuviera así esa impresión porque realmente me tiraría mucho pues ver esa versión del traje claro no estaría mal si fuera una referencia sí pero realmente en esas ilustraciones parece más ratón que gato yo creo que eso es claro va a ser un gran papel pero a mí particularmente me hubiera gustado eisa gonzález la compatriota de diego y ana de arma que es compatriota mía sí me hubiera gustado más ellas dos una de ellas dos en el papel pero bueno creo que eso va a ser un gran trabajo yo la he visto en un disímiles proyectos desde drama hasta acción y ella va a dar va a dar muy bien con el papel con respecto al vestuario yo en alguna ocasión lo dije y ustedes se burlaron de mí yo confío en la en la diseñadora de vestuario que es galatonada con el premio con premio oscar eh confío plenamente así que que yo no le doy tanto tanto valor a los vestuarios pero bueno creo que de este va va a ser el o sea me parece que va a ser de mi agrado y bueno solo quería mencionar solo mencionar un otro par de cuestiones respecto a peter sarsghar bueno su personaje es muy ambiguo sí pero ojalá logra logre tener el suficiente tiempo en pantalla y relevar si es que por ahí estaba leyendo bastantes bastantes rumores algunos pues lo están pues centrados un poco diciendo que es un personaje análogo de o sea un personaje oculto oculto que si vendría siendo Harvey Dent pero pues de momento tiene ese nombre de pila para no revelar spoilers de la trama y pues ojalá así sea eh creo que creo que pues en su tiempo no sé si recordarán peter sarsghar también fue miembro de el de la película del fue actor de la película de linterna verde y ya casi todo ajá si ya casi todos los actores de esta de esa película ya se han redimido en otros proyectos basados en cómics o superhéroes si yo creo yo más bien si si su personaje no está oculto y es Harvey Dent creo que se me parece un poco más a John Dugge si John Dugge no fuera más un político el personaje que vimos por Ben Venderson en The Dark Knight Rises creo que se me suena mucho a ese personaje sí bueno a ver a ver qué va saliendo en las próximas semanas con eso cerramos el capítulo de cine de c y nos vamos a ir a series de ah no perdón 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 que vamos a cerrar por dios que me iba como se me olvidaba una cosa importantísima que ha salido esta semana por dios y que está ahí diego ahí deseando poder hablarlo y es que es que claro como sabéis es un temazo y es el tema de de Zack Snyder Justice League y es que Zack Snyder nos ha cogido completamente por sorpresa no nos lo esperamos y de repente ha hecho pum y ha lanzado el el primer avance de de la película y es un avance no llega a ser trailer es un avance de escasos segundos donde ya vemos pues dos escenas que se quedaron completamente fuera del montaje cinematográfico y que pues ya sabemos que se van a incluir en la en la versión de pues de la película él ha dicho que pues lanza este avance pero con la promesa de que la DC fandom del próximo 22 de agosto vamos a ver mucho mucho más no que vamos a ver ya ese primer trailer que él ya dijo que que estaba maquetando te pasa a ti la palabra diego para para verlo que bueno pues que comentes un poco este teaser ya que estás eres el experto en el tema para que comentes esa realmente son dos escenas o dos momentos que vemos más más una voz en off todo tuyo sí bueno en este teaser obviamente tenemos una escena la cual pues está en el corte de Zack Snyder que se quedó fuera o al menos fue regrabada en la versión de cines en donde tenemos a Wonder Woman interpretada por la bellísima Galgado llegando a una llegando a una especie de templo en donde hay unas hay un mural de pinturas y este mural de pinturas básicamente retrata la batalla milenaria que tuvo la primera invasión de Darkseid Stephen Wolfe contra la alianza de la tierra así así lo llamo yo la alianza de las amazonas los atlantes y los humanos en la primera batalla para repeler la invasión de Darkseid o en ese tiempo conocido como Uxas aquí y bueno a la par en que Wonder Woman está observando observando pues estos murales se encuentra una pintura un glifo del mismísimo Darkseid o Uxas y pues ahí ahí vemos una reacción bastante preocupada mientras suena la voz en off de Lex Luthor los últimos diálogos que dice en Batman v Superman diciendo que las campanas ya están sonando y que el dios está muerto este diálogo sucede justamente en las escenas finales en donde Batman lo confronta y pues esto indica mucho pues la cuestión que tiene indica un poco la cuestión que tiene Lex Luthor y su conexión que forjó con Stephen Wolfe al final de pues de esta película en donde de alguna forma u otra pues yo teorizo que él tiene conexión no sabe exactamente que pasa con las cajas las cajas madre y por eso el Ding Dong que siempre hace el Ding Dong que siempre hace referencia Lex Luthor es el sonido que emiten las cajas madre o sea eso también es una cuestión de cuestión del cómic y bueno el teaser bastante breve pero realmente me levanta el hype yo al verlo dije wow 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 casi 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 como lo escribí en las primeras partes del en la primera entrega del reportaje de el reportaje todo lo que podríamos ver de Zack Snyder Justice League las cuales pues ya están en el blog solo falta la última entrega la cual pues ya también terminé y pues no realmente creo que si la tiene bastante la descripción de esa escena Álvaro realmente es muy poco pero bueno va va calentando motores como el señor Snyder con este pequeño diésel si levanta mucho los ánimos con respecto a su versión de la fatiga de Justice League si totalmente iba iba en esa línea que contando dos escenas mostrando dos escenas que literalmente ya sabíamos que íbamos a tener y que de hecho realmente tampoco revela nada es decir pues sabíamos que ya iba a haber esas pinturas y íbamos a tener a Darkseid Uxas en esa invasión original yo creo que ha sido suficiente para que todo el mundo se empiece a volver loco con esta película y tener unas ganas increíbles de que pasen estos dos meses y podamos ver ese primer trailer y a partir de ahí que pasen otro pues otro año aproximadamente para poder disfrutar de esta película recordemos que no hay fecha de estreno pero se dice que podría llegar para mayo según los rumores y bueno ganas increíbles sobre todo porque vamos a decirlo de alguna forma se juegan mucho en esto puede ser una película que funcione muy bien y tenga tantas acogidas que cambie por completo las prioridades de Warner Bros o puede ser un fracaso absoluto y yo creo que ahí se montaría una nueva guerra en internet con entre los fans desde luego así que nada vamos a esperar con ganas lo que vamos a ver y nada supongo que en próximos días publicaremos esa versión ya ese último reportaje sobre todas las escenas eliminadas de Zack Snyder por lo menos todo lo que le ha ido comentando y los demás también todos los que han participado en la película que se acabó eliminando del metraje en cines y bueno con esto sí que terminamos el cine de DC para irnos ahora a las series para comentar así de noticia rápida que el actor Chayanne Softland pues va a ser regular a partir de la sexta temporada de Legends of Tomorrow es decir la siguiente temporada que todavía no sabemos muy bien cuando se va a estrenar pero supongo que será ya bien entrada la primavera del 2021 y bueno pues comentar realmente muy rápido sobre este personaje que es el hermano de Zari Tarazi y que pues se presentó al final de la cuarta temporada y ha tenido un papel pues en esta pasada quinta temporada y ya la que es la sinopsis de la sexta temporada avanzó que vamos a contar con Chayanne para esta sexta temporada que se estrena como ya digo el año que viene poco que comentar realmente por aquí una noticia más para los que llevan la serie al día y que la están siguiendo con ganas y bueno en esta misma línea comentar también muy rápidamente que la semana que viene se estrena la segunda temporada de Dawn Patrol ya hemos comentado alguna que otra vez por aquí y bueno pues decir que siguen llegando materiales promocionales esta semana se ha lanzado un nuevo trailer extendido de la segunda temporada y tenemos también ya la sinopsis de los tres primeros episodios y las imágenes de los dos primeros episodios que está todo ya en el blog y dicho esto pues nos vamos a ir directamente a las otras series de fuera de Marvel y DC en concreto al universo de DC por un rumorazo que ha sonado esta semana hice un vídeo dedicado al tema en el canal que ahora debe salir como tarjetita cuando esto lo monte en Youtube y que dice este rumor, este rumor apunta a que este universo conectado que ya hay de series perdón, de Star Wars, este universo común que hay sobre Star Wars va a estar aún más entrelazado ¿por qué? porque se dice que las series de Disney Plus que se preparan para Star Wars podrían llegar a compartir historias, es decir que los acontecimientos que ocurran en una serie podrían estar entrelazados con los que ocurran en otra serie de tal forma que pues va a ser casi obligatorio tener que ver una serie para ver los acontecimientos de la otra entre esas series que se dice que estarían entrelazadas pues teníamos The Mandalorian tendríamos la serie que teóricamente se prepara de Ahsoka Tano y también se apunta a otras tres series que eso sería ya también parte del rumor que serían nuevas por un lado una serie dedicada a Boba Fett eso sería algo completamente nuevo una serie sobre Ezra Bridger y el admirante Throne que enlazaría así con los acontecimientos finales de la serie animada Rebels y por último otra serie más de la que todavía no se sabe en detalles tanto la serie de Obi-Wan Kenobi como la serie de Cassian Andor esa preescuela de Roshwan se quedarían fuera de esta historia entrelazada porque parece ser que esas series van a tener más un enfoque de serie limitada es decir, van a tener una temporada y poco más van a contar una historia pues de 8 a 10 episodios, 12 episodios, los que sean y se terminará por tanto se quedan fuera de esa continuidad que va a haber la parte más interesante de todo esto es que se coloca a Dave Filoni responsable de la serie animada The Clone Wars y Rebels como el que sería showrunner o responsable de supervisar todas estas series es decir, lo que es la trama común que uniría todas estas series estaría supervisada por Dave Filoni esto desde luego es un super notición en caso de ser verdad yo lo veo demasiado ambicioso yo no me lo termino de creer pero sí creo que lo que es el universo de Star Wars en Disney Plus va a ir mucho en esta línea es decir, el universo ya está conectado todo ocurre en el mismo universo en la misma galaxia pero, bueno, en la misma galaxia no mejor dicho, en el mismo universo pero sí creo que se van a ir entrelazando más las historias así que a lo mejor no está al punto de que sea obligatorio ver una serie para entender la otra pero sí que nos va a ayudar a entender muchísimo mejor es decir, a Sokata no va a salir en la segunda temporada de The Mandalorian y eso va a conducir a que tenga su serie propia por lo tanto, sería interesante haber visto The Mandalorian en la segunda temporada para entender lo que vamos a ver en la serie en solitario de Ahsoka Tano perdón, de... de Ahsoka Tano ya me he rayado con la serie de Ahsoka Tano entonces yo creo que van a ir en esa línea no sé si el rumor va a ser tan cierto como que Dave Filoni Supervis y toda una historia común pero sí van a ir en esa línea no sé vosotros cómo cómo veis este rumor sé que no sois muy muy worthis como locos pero bueno un poquito si seguís el universo de Star Wars bastante ambicioso diría yo realmente creo que esto pues le da un poco de cabida a todas esas esas noticias de incorporaciones de personajes que saltan del canon animado al... bueno, saltan del medio animado al live action bueno, es un mismo canon sí, pero realmente realmente pues habría que ver qué tanto Filoni puede controlar controlar pues las líneas creativas de esta serie para ver que tengan un... una convergencia una convergencia en común al menos una historia medular para pues ver cómo se converge eso es que cuando vi tu video le dije wow, esto esto suena muy bien esto suena muy bien la verdad ojalá logren completarlo mejor de lo que pues lograron completar esta etapa que se tuvo con las películas y los spin-offs en cines que pues ya acaba de acaba de ocurrir o sea la verdad no hay nada de malo para que para que persigan ese tipo de arco en común o continuidad entre las series realmente yo la veo ambiciosa ambiciosa que digo pero o sea si Marvel lo ha hecho MCU que bueno es en cine y está reciente el arrobes reciente presente no creo que es una mala idea que que esta web se mueva que esta web se mueva en esa línea y más en Disney Plus creo que es una buena idea sí me parece que si Dave Filoni he oído que es como el nuevo George Lucas de Star Wars y creo que sí sería bueno que él más o menos supervisara todas las todas las líneas temporadas y todas las historias para que no haya incongruencias hombre sí desde luego sería sería la idea que finalmente pues coloco a Dave Filoni en el lugar que muchos fans piensan que se merece y bueno continuamos para hablar también de fuera también del universo de Marvel y de de Marvel y de DC para hablar de una noticia que ha salteado hoy que es el nuevo trailer de la película The Kingsman en España la han traducido si no me equivoco como The Kingsman la primera misión esta película recordemos que es la precuela de las 12 entregas que hubo de The Kingsman que a su vez se basan en el cómic titulado The Secret Service que si no me equivoco eran de Mark Millar ¿no puede ser? si Mark Millar o Mark Millar Dave era si colaboraba con el el coautor de Watchmen creo Dave Gibbons puede ser parece cómic puede ser si 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 me está sonando me está sonando bueno pues ha salido un nuevo trailer realmente es el tercero ya que han lanzado si no me equivoco y y bueno pinta interesante pinta interesante muy en la línea de de las dos anteriores pero incluso yo diría que un poco más seria yo creo que que no va a ser tan las otras es que tenían un tono así un poquito gamberrillo pero bueno yo creo que esta también va a tener sus momentos pero por lo menos este trailer ha sido bastante seriote yo creo que esta bueno esta película ya se sale completamente creo que de la historia de los cómics yo creo que ya no coge absolutamente nada porque los cómics además creo que tuvieron muy poca tirada y casi todo pues ha dado todo en la primera película y y bueno es una forma de extender o de estirar el chicle de la franquicia con una historia completamente diferente porque ya dijo una precuela pero precuela precuela de años antes porque cuenta el origen de lo que es la organización kisman como tal y lo que ellos definen como la primera agencia de inteligencia independiente entonces bueno pues yo creo que es un poco una película para ver para entretenerte ¿no? un poco acción y momentos de humor y una mezcla así sin tener que preocuparte por un universo compartido ni nada no tiene su ambición que es ofrecer tu entretenimiento durante el momento que dure la película y poco más yo creo que incluso no va a tener excesiva conexión con las dos películas anteriores a lo mejor hay alguna referencia que si tú vuelvas a ver las películas anteriores pues la pillan ¿no? pero como precuela que es yo creo que no va a tener no va a ser muy necesario haber visto las dos películas anteriores no sé si vosotros las habéis llegado a ver por supuesto la verdad la primera la verdad sigue siendo bastante superior la segunda como que decayó un poco pues la calidad de la película aún así bastante entretenida bastante desentretenida violentas creo que no te calza ese tipo de películas o contenidos a ti Álvaro porque son en excesiva violencia lo que tienen esas dos esta franquicia es cierto la primera sí la primera sí que la vi y tenía esos momentos que que ya sabéis como soy yo con el tema del gore y lo explícito que tampoco me me encantó pero pero la verdad es que estaba entretenida la segunda no la vi porque como ya sabía que era más de lo mismo la tengo ahí pendiente que a lo mejor algún día la veo pero pero no me no me atrae del todo la verdad yo creo que a mí yo la he visto las dos ah pero si superaste la mítica escena de la iglesia en la primera parte no en la segunda no hay una escena parecida esa escena de la iglesia yo creo que es mítica solamente superada creo que por alguna por alguna que otra la entrega de la saga de John Wick porque es de las mejores escenas de acción que he visto en los últimos tiempos las películas están buenas yo creo que esta muestra un poco de paralelismo con la primera porque estamos de nuevo en el mentor alumno que se repite aquí en esta parte con los personajes de Raphine y de creo que se llama no recuerdo ahora como que se llama el personaje de el otro personaje el otro doctor que se expresa el alumno que sale en la segunda de Maléfica entonces la película es muy entretenida muchas muy buenas escenas de acción Matthew Bond que dirigió la First Class Excellent First Class da fe de la calidad de las escenas de acción que se vieron las anteriores de Kisman creo que el objetivo de esta película es que quizás lanzar una nueva trilogía espero que que supere el balacazo de la segunda parte que puso un pausa al final al cierre de la historia de Exit que está en proyecto inclusive también está en proyecto una serie de live action con respecto a estos personajes yo creo que de Kisman la primera misión me parece que el objetivo es hacer una trilogía extender como dice Aparo extender un poquito más el chicle que realmente sí yo lo veo que puede ser que tiene potencial para eso se parece mucho la primera parte que fue un éxito en el 2015 sí hablando de eso creo que recuerdo yo también hubo en consideración spin-off de la contraparte de los Kingsman de los Statesman la organización la organización que estaba en Estados Unidos no sé si es la serie que menciona Errol o también otras películas la verdad buen cast buena historia buena historia sí la verdad no son mis favoritas pero sí les tengo sí les tengo respeto a pues estas películas la verdad muy excelente la primera la primera parte cuando la vi en cine guajo la verdad todo el mundo flipó acá en México solo como dato cultural censuraron la escena de la iglesia o al menos creo que la censuraron en cierta cadena de cines y eso causó bastante bastante controversia en redes en su tiempo y bueno bueno realmente realmente pues esta película no ha sufrido retrasos o algo por el COVID sí recuerdo que se cambió de fecha pero no sé si hasta el momento al momento se ha retrasado le ha pasado algo si sigue con su misma fecha de estreno no sé tú Álvaro no de momento no tuvo su retraso mucho antes del COVID muchísimo muchísimo antes porque se iba a estrenar creo que en febrero y finalmente pues se retrasó hasta el 18 de septiembre pero de momento siguen manteniendo esa fecha y en el tráiler cuando han lanzado esto y el póster siguen manteniendo el 18 de septiembre como fecha de estreno y la película tuvo o sea creo que fueron con Fox creo que en aquel momento pues Fox es el dueño de las ahora ahora es decir no pero las primeras partes son de Fox creo que hubo un momento con algunas concluencias con los estrenos y la movieron hace como 6 sí de febrero a septiembre y creo que que no que se mantiene la película está rodada me parece y se mantiene en la fecha no tiene no le ha afectado la pandemia para nada esta película quizá la afecte en el momento de no sé cuántos cines podrán proyectarla y en qué cantidad de países se podrá ver así que eso es otra otra historia pero como tal con la película está hecha sí bueno yo quería mencionar bueno creo que ahí tenemos una propuesta que para terminar el año 2020 al menos para salvar al menos también para que salga un poco de la taquilla que se pueda generar ojalá que ya para esos meses esté normalizado mucho mejor la situación de como estamos ahora para pues recuperar un poco la taquilla así que ahí hay algo bueno ojalá y pues logre generar suficiente dinero creo recuerdo yo que la segunda no tuvo una taquilla menor que la primera parte de Kingsman sí mucho mucho menor pero ojalá esta película logre pues superar bastante al menos yo sí se me antoja ver al personaje de Exy y a su mentor ahora no recuerdo el nombre el personaje Colin Firth en otra película de Kingsman que creo yo que ya se había discutido que sí iban a continuar solo que no recuerdo qué tanto qué tanto fue eso después de esta película de la de esta percuela sí la tercera de Kingsman es la última de la historia de Exy tampoco me recuerdo el nombre del personaje era la que cerraba el final de la historia entre ellos sí ojalá ojalá de hecho esta película se me había olvidado se me había olvidado literalmente o sea que sí la espero pero es de los estrenos esos que a veces te olvidan que se viene pero no ojalá ojalá pues logre traer público a las salas sí se me había olvidado lo que pasa es que como está en un mes que realmente no es el post verano realmente no suena mucho es un buen mes para este tipo de películas que no son todos como un gran post verano pero puede hacer su buen paso en taquilla es un mes donde realmente no hay mucha no hay mucha competencia más allá de que van empezando las películas de terror por esta historia de Halloween pero para este tipo de este tipo de cine no tiene mucha competencia de Kingsman sí en términos de taquilla de verano no tenemos taquilla de verano de momento resumiendo un poco lo que comentaba antes la idea es que expandir todo todo esto había olvidado eso que había varios proyectos en camino lo estaba buscando ahora y sí está Kingsman 3 que está de hecho se decía que querían rodarla entre finales del año pasado principios de este pero ese rodaje no ha comenzado todavía están otras dos películas también en proyecto que podrían ser esas secuelas de esta de Kingsman como decía Errol para hacer una trilogía y en 2018 se habló también de hacer una serie limitada de 8 horas pero tampoco se ha sabido mucho más al respecto o sea que todo va a depender también de la taquilla yo creo que de esta película para ver qué pasa en el futuro y bueno pasamos de tema nos vamos al mundo animado porque también esta semana ha sonado cuál podría ser la siguiente serie de animación de Star Wars recordemos que tras el final de Clone Wars pues estamos sin series realmente se habla de que iba a haber una serie sucesora no una continuación que incluso pues sería un poco la continuación de Rebels y lo que se ha dicho esta semana es que si hay un proyecto que está en desarrollo de hecho estaría ya en desarrollo hasta el punto de que podría estrenarse el año que viene en 2021 y se la define como una sucesora de Rebels pero sin que podamos hablar realmente de Rebels 2 es decir no sería una continuación directa pero en ella sí que podrían aparecer en papeles secundarios pues personajes como Rex o Ahsoka entonces cuál sería realmente el enfoque de esta serie pues se dice que estaría protagonizada por los Bad Watch este grupo que estaba mirando ahora mismo no sé si que como me di la serie en inglés no me acuerdo ahora mismo bueno este vale si la remesa mala es como se conoció en España este grupo apareció al principio de la séptima temporada de Clone Wars es decir de la última temporada de Clone Wars que se ha estrenado este año en Disney Plus que ha cerrado el arco de la serie y se le define como la remesa mala porque son un grupo de clones que han recibido pues algún tipo de mutación genética no han salido digamos bien hechos tienen alguna modificación y tienen por lo mejor pues más fuerza de lo normal tienen una inteligencia sobrenatural o algo así y por ello pues forman un grupo un escuadrón de clones especiales lo que se comenta es que ese arco que protagonizaron al principio de la temporada servía realmente como para presentar este grupo para que la gente se fuese haciendo a la idea de este grupo para dedicarles su propia serie pues teóricamente a partir del 2021 eso es lo que dice este rumor que bueno ha sonado de fuentes relativamente fiables y que por lo menos nos podemos hacer eco lo que sí está claro es que hay otra serie de Star Wars en camino lo que no está tan claro es qué va a ser qué va a ser lo que vamos a ver en ella lo que sí parece que es que una continuación de o por lo menos algo que se sitúe después de Rebel sería el movimiento lógico porque además ayudaría a extender lo que se está haciendo ya a nivel de live action en Disney Plus porque recordemos que la serie de Mandalorian se sitúa no sé si era un año aproximadamente o meses después del episodio 6 de Star Wars si no me equivoco es decir cuando ya ha caído el imperio y sigue habiendo ese momento de cierto caos en el que quedan quedan algunas fuerzas del imperio por ahí perdidas pero la República se está preocupando de de volverse a instaurar en toda la galaxia y bueno realmente poco más que comentar de esto hay que seguir atentos a ver por dónde sale esto si el rumor se cumple o no se cumple la verdad no sé si queréis añadir algo de esto o nos vamos ya con la última noticia adelante o si quieres comentar Álvaro este es tu este es tu tu nicho que te gusta también a ti que sobresale estos personajes que tal están en Clone Wars realmente crees que pueden sostener una situación una historia por ellos mismos y esa es la parte que reconozco he dudado un poco porque a ver el tema de los clones a mí el tema de los clones sí me gusta a mí y entonces puede ser interesante lo que yo no sé si ver constantemente a un grupo de clones haciendo un montón de misiones y además si esto se sitúa en tiempos de Rebels no lo tengo yo del todo claro porque aquí los vemos antes de que de que el imperio ejecute la orden 66 yo no sé ahora mismo qué va a pasar con estos clones cuando se ejecute la orden es decir estos están tienen el chip implantado o se lo han quitado o con ellos exactamente qué pasa y ahora si tienen el chip implantado ¿ante quién responden? ¿saben? es lo que no termino yo de tener muy claro porque tampoco se cuenta mucho más la serie tienen su arco hacen su misión y se van y desaparecen y ya está ahí y que yo sepa lo que se sabe realmente de este grupo de clones entonces todo está abierto la parte interesante sería si vemos que van apareciendo otros personajes pues como se dice que puedan aparecer Rex o que puedan aparecer a Soka y le van dando así un poquito de aire fresco pero más allá de eso si son misiones tras misiones yo no sé si puede aburrir porque The Clone Wars la propia serie sí se encarga de hacer misiones tras misiones pero pues vas teniendo diferentes momentos vas teniendo momentos de los Jedi vas viendo como algunos Jedi pues se entrenan vas teniendo así diferentes momentos que te ayudan a romper de la monotonía de tantas misiones entonces yo no sé cuál sería el enfoque de esta serie ah sí Álvaro una pregunta acá en México al menos en Latinoamérica el doblaje es la misma voz para todos los personajes en los clones tanto en las películas precuelas como en las series como en la serie de Clone Wars es el mismo caso en España pues no te sé decir porque yo la serie la he visto entera en inglés así que no te tengo ni no te podría decir nada de hecho cada vez que tenía que traducir lo de Badwatch y no sabía cómo se había llamado lo que pasa es que me puse a buscarlo y vi que era remesa mala pero yo es que yo todo el tema de series de animadas las veo directamente en inglés bueno y cada vez más intento ver las series hasta de live action todo todo en inglés sí es que bueno lo pregunto acá porque pues es una cuestión bien curiosa acá es que en las precuelas es el mismo es el mismo actor de doblaje tanto para los clones para tanto los clones los buenos como los clones que son son antagónicos y pues a veces yo cuando veía las películas me confundía ¿y este es Cody? ¿o este quién es? ¿o qué pasa aquí? o sea es bastante es bastante gracioso ese aspecto sí a mí me pasa eso también porque yo los nombres se me olvidan completamente yo no se me cae ningún nombre entonces yo cuando veo la animación yo sí que reconozco que ahí como se escucha todo igual y no tiene ningún elemento no para diferenciarlo y sobre todo porque yo hacía tiempo que no la veía me hizo un remember rápido y yo ya la verdad que no tenía ubicado quién era quién para que te vean queñar ajá bueno y tras esto nos vamos a otra noticia de animación porque es que esto es interesante porque es un proyecto del que literalmente hacía bastante tiempo que no se oía nada y es un es el cómic de Invincible que es un proyecto que se intentó llevar a pues en formato live action hace bastante tiempo el propio Robert Kingman pues estuvo ahí trabajando en ello no se consiguió pues sacar adelante el proyecto y y en paralelo pues empezó a desarrollar un proyecto de animación y parece ser que ese proyecto de animación sería lo que pues de momento va tomando forma tras un montón de tiempo sin tener noticias de lo que iba a ser este esta serie de animación del cómic de hecho la última noticia estaba mirándolo pues fue de de enero el 2019 es decir hace año y medio que se anunciaron bueno no se anunciaron sonaron rumores de voces para la serie pues ahora Robert Kirkman creador del cómic ha dicho que que sí que esto está avanzando y y que muy pronto vamos a tener novedades de la serie bueno pues es interesante este proyecto realmente Amazon le dio luz verde hace ya cosa de dos años y y bueno pues entiendo que en cuestión de semanas cuando se dice ser muy pronto entiendo que en cuestión de semanas deberíamos ver algo de este proyecto yo creo que en su momento me leí los primeros cómics y bueno era una propuesta relativamente interesante es un superhéroe un tipo de cómic más violento con algunos giros argumentales un poquito rebuscados pero bueno una una propuesta relativamente interesante y que en formato animado lo que quieren hacer es respetar la violencia de los cómics quieren que sea una animación extremadamente violenta o sea que a mí como público de momento no me tienen ganado eso está claro bueno es el autor de Walking Dead y Marvel Zombies así que tú imagínate correctísimo correctísimo o sea que Gore sí o sí yo creo que el reparto de voces me parece que tiene a J.K. Simmons y a Steve Young que también sale en es el Glenn de Walking Dead sí y teóricamente hasta Mark Hamill o sea que a Luke Skywalker o sea que a nivel de voces tiene un repartazo impresionante pues a la espera que pues realmente es bueno saber que proyectos de otras editoriales de otros universos estén pues también buscando su nicho dentro de este de ese mundo que bueno como lo tenemos en el blog está dominado principalmente por Marvel Studios o DC Entertainment está bien está bien que se abran camino con sus propuestas que sé por sé por gente más comiquera detalles de este de este personaje de este personaje y pues sí su propuesta es bastante es bastante vamos bastante brutal en aspectos pues de historia ese personaje tengo entendido yo que sufre sufre un abuso de parte de otra super heroína un abuso así o sea es bastante bastante grave y pues es uno de los momentos cumbres de su personaje y pues vaya sí es muy complicado es muy complicado para tener esa propuesta en live action creo que la animación la haría bastante bien y bueno pues a ver cómo cómo luce y yo entiendo que también lo que vamos a ver es ese primer avance para poder captar nosotros mismos cómo va cómo va la serie y que nos digan también una fecha de estreno por lo menos una ventana en la que podamos esperar la serie que como ya digo Amazon es la que está detrás de ella y bueno ahora ya sí nos cerramos el noticiario con el mundo de los videojuegos porque nos vamos a un título que no se ha anunciado porque ya se anunció semanas antes pero al que sí le recibimos o hemos recibido ya el primer vistazo oficial y es Star Wars Squadrons y es un realmente es un simulador de vuelo nos vamos a meter literalmente en este juego en la cabina de las naves de Star Wars tanto de los rebeldes como del imperio y vamos a combatir en el espacio es decir tal cual suena van a haber refriegas de 5 contra 5 y en principio va a ser un juego más enfocado al multijugador pero va a tener también su modo de historia para ir desarrollando todo lo que es la historia que se va a situar tras los eventos de Star Wars el retorno del Jedi es decir entiendo que va a ser la batalla de lo que son los rebeldes con lo que queda del imperio es un juego promete bastante sobre todo para los que les gusta el tema de Star Wars y de las naves espaciales que siempre ha sido un clásico entre los clásicos de los juegos de esta franquicia aunque yo reconozco que me gustaba más cuando había que controlar a un Jedi pero bueno siempre ha habido juegos de cazas y este yo creo que la parte más interesante es que va a tener el lado de la realidad virtual porque se va a poder jugar con realidad virtual y literalmente ahí sí que la experiencia de estar en una cabina yo creo que si está bien hecha va a ser espectacular ya no sé a nivel de gráfico como se verá de momento el trailer luce bastante bien pero esa realidad virtual yo creo que sí puede ser una auténtica locura el juego se va a lanzar el 2 de octubre para Playstation 4 Xbox One y PC a un precio teóricamente de 39,99 dólares es decir sale relativamente más barato que otro tipo de juegos y la realidad virtual pues si va a llegar para Playstation 4 y para PC así que que nada poco más que comentar yo creo que la parte más negativa que de momento lo estoy viendo al juego es que como literalmente vamos a estar en la cabina de mando hay algunas naves que no tienen una cabina especialmente limpia sino que es una cabina donde no ves todo el escenario por así decirlo tú ves a través de una ventana y el propio pues mando las propias pantallas que vemos que vería el piloto va a ser lo que nosotros vamos a ver como nuestro hub de control entonces yo no sé si en algunos momentos va a ser un poco complicado controlar ese hub no sé el tamaño que va a tener esas pantallas para controlar todos los elementos es decir no van a ser elementos que vamos a tener en la pantalla que se superponen como suele ocurrir sino que lo vamos a tener directamente en los mandos que se ven en el juego entonces esa es la parte que a mi me ha asustado un poco la verdad y poco más que añadir ¿lo comprarás Álvaro? pues pues sí que le tengo un poquito de ganas le tengo un poquito de ganas no sé exactamente si va a ser tan interesante como yo creo ya veremos a ver si si me lo compro de primera mano o no pero la verdad es que me ha traído el tema de los cazas nunca me ha terminado de gustar sí es cierto que en el Battlefront creo que era el Battlefront el de Play 2 creo que era ahí en el Battlefront 2 que había batallas de naves ahí sí me gustaban pero también es cierto que ahí era muy sencillito ahí no era especialmente complicado el tema de las naves no sé si este va a ser muy complicado yo creo que no es cierto que las naves van a estar por lo que han dicho como organizadas por el tipo de naves igual que que pasan si vas a usar un caza si vas a usar un bombardero si vas a usar una nave de apoyo pero yo creo que va a ser relativamente sencillo un juego más de disfrute no tan complicado como un simulador de vuelo como tal ¿qué tal? recuerdo yo que llegaste a subir algunos videos al Twitch de jugando Battlefront si no me equivoco o Last Order Jedi Last Order ¿verdad? a ese sí al Jedi Jedi Last Order a ese sí me lo sí me lo estuve jugando y la verdad es que es un juego que sí lo disfruté es cierto que llegó un punto en el que se me hacía un poquito repetitivo pero por lo demás está bastante bien vamos me dejó bastante buen sabor de bocal no era como los Jedi que había antiguamente que si esos sí eran míticos para PC que supongo que a lo mejor si los habéis llegado a probar que esos molaban bastante muy sencillitos también pero eran bastante molones pues qué bueno qué bueno que vienen videojuegos de Star Wars pues sí y bueno pues hasta aquí el noticiario un programa un poquito largo porque había muchísimo que comentar pero pero bueno creo que hemos cubierto principalmente todos los temas que han salido esta semana y como siempre pues una semana más que compartimos con vosotros todas las novedades muchísimas gracias a los que estáis en directo muchísimas gracias a los que nos escucháis en diferido por las diferentes plataformas y evidentemente muchísimas gracias a Diego y a Errol por acompañarme un domingo más aquí en este directo gracias a ti al contrario gracias a ti Álvaro un placer como siempre saludos a todos los que nos escuchan y los que nos van a escuchar saludos a todos y bueno pues nos seguimos viendo en redes sociales nos seguimos viendo en el blog y nos seguimos viendo en YouTube hasta luego adiós ¡Gracias!